Lenguajes, tercer grado, trimestre uno, proyecto parcial de aula uno, nuestras culturas y lenguas, todas cuentan y valen. México ocupa el décimo lugar a nivel mundial y el segundo en América en diversidad lingüística y artística. Conservar, difundir y potenciar la identidad, saberes y prácticas culturales, legado de las comunidades indígenas, es una tarea permanente. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Este es el proyecto parcial de aula número uno del campo formativo Lenguajes. En este proyecto abordaremos los contenidos de nuestras culturas y lenguas, todas cuentan y valen, mediante los cuales transitaremos por la enorme diversidad lingüística y artística que tiene nuestro país. En este proyecto parcial de aula se explorará y representará la diversidad lingüística y artística de México y del mundo a través de los proyectos académicos con la intención de valorar y reconocer su uso en la comunicación. Es hora de comenzar con el proyecto parcial de aula. ¡Vamos! Este proyecto parcial de aula tiene la siguiente intención didáctica. Las y los alumnos podrán explorar y representar la riqueza lingüística y artística de México y del mundo mediante los proyectos académicos propuestos. A través de estrategias detonadoras podrán reconocer y valorar el uso comunicativo de esta diversidad. Para cumplir con la intención didáctica del proyecto se proponen las siguientes estrategias detonadoras. Debate cultural con tarjetas comparativas. Exposición comunitaria pluricultural. Folleto de divulgación lingüística. Estas actividades están vinculadas con la inclusión permitiendo a las y los alumnos junto con sus maestras y maestros analizar, adaptar y transformar problemáticas de su comunidad desde diferentes perspectivas. El eje articulador vinculado a estas actividades es la interculturalidad crítica. Al realizar los proyectos se busca contribuir a la apreciación y expresión del mundo y la realidad a través de diversas experiencias y manifestaciones estéticas y culturales, fomentando la reflexión y la transformación del contexto. Estas actividades fortalecerán la práctica reflexiva de cuestionamiento del mundo que nos rodea, creando una base para transformar el entorno social y natural. Las estrategias detonadoras permitirán analizar, comprender y reflexionar los siguientes contenidos académicos. Las prácticas culturales y lingüísticas de México y el mundo, su difusión, proceso de pérdida y desplazamiento. La experimentación artística en la representación pluricultural. La expresión de prácticas lingüísticas y culturales en lengua indígena y en otras lenguas. Para alcanzar el aprendizaje y la comprensión de estos contenidos es fundamental el diálogo para establecer acuerdos, el trabajo colaborativo y el respeto. Para el desarrollo de las actividades del proyecto parcial de aula, las y los alumnos deberán involucrarse de manera voluntaria, considerar lo que sucede en su territorio así como las personas que lo integran, vincular lo que se aprende con lo que sucede en el territorio para buscar mejoras o resolver situaciones, aportar saberes mediante el diálogo permanente y la relación con los demás, considerar que las experiencias de otros permiten mejorar y encontrar soluciones, reconocer que los beneficios son el resultado de su actividad personal y en comunidad, buscar alternativas satisfactorias para la comunidad, respetar y considerar a la diversidad como fuente de la riqueza y creatividad de la interacción social, reconocer y valorar las diferencias individuales así como integrar a otras personas dentro de un grupo de trabajo. Recuerda que es importante compartir saberes e ideas personales así como escuchar a los demás. ¿Listos para trabajar por un proyecto parcial de aula exitoso? ¡Adelante!